Resultados de selectividad suelen ser porcentajes de aprobados altos. Siempre esperamos porcentajes de un 90, un 95% de aprobados mínimos. Pero cuando llega el momento de la realidad y ves que aquello que espera se convierte, como digo, en realidad, pues es una enorme satisfacción para todos los que hacemos posible la prueba y, por supuesto, para el conjunto de alumnos que ha pasado por ella, que ha tenido que superarla. Llamé, como les digo, a Yamarta para felicitarla personalmente, así como a otros alumnos. Es una chica que viene de una media de expediente en bachillerato de un 10. Obtiene un 10 en historia de España, un 10 en inglés, un 9 en lengua, un 10 en matemática aplicada a las ciencias sociales, un 10 en matemática, un 10 en química y un 9,8 en biología. Eso le da una nota de acceso a la universidad de 9,9.